Querida Jaberot, querido Jaberín, Pashat Re-Ey En la última parte en Shvi'i se nos hace una descripción de las fiestas de los Sharoz de Galim de las tres fiestas de perellinación donde se debía ir a Yerushalayim y entonces uno de los versículos nos menciona tres veces al año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia de Hashem en el lugar que habrá de elegir, la obligación de ir a Yerushalayim, en Pesach Shavuot, Sukkot, en la descripción y hay un agregado de un versículo ahí mismo después de que nos da las instrucciones de las tres fiestas y nos dice, en Pero, no se habrá de comparecer ante la presencia de Hashem con las manos vacías cada hombre se une el donativo de su mano de acuerdo a la bendición de Hashem tu Dios que te ha dado a ti nos instruyen ahí que no lleguemos con las manos vacías a Yerushalayim que traigamos a nuestras ofrendas, a nuestros diezmos o aquellas cosas que queremos donar que no vengamos con las manos vacías esto quedó de alguna manera muy impregnado en nuestra naturaleza como pueblo judío de no llegar con las manos vacías o a nuestras sinagogas, a nuestras instituciones además de las obligaciones que tenemos para mantenerlas para que éstas funcionen hay un ingrediente de donativo de iniciativa de donar algo no llegar con las manos vacías a la presencia de Akaos Morujú en la sinagoga o en cualquiera de las instituciones que de alguna manera tengan un contenido religioso y esa iniciativa debe ir proporcional a la condición que uno tiene de acuerdo a la bendición de Hashem tu Dios es decir, no tienes por qué estar donando o estar entregando ofrendando algo que está fuera de la proporción tura esto no es el diezmo esto va por encima es algo que tú estás ofreciendo por encima y eso dependiendo de que Virkat Hashem me lo queja según la bendición según la condición en la cual tú te encuentres pero es muy importante no llegar con las manos vacías como iniciativa y adaptarlo a la realidad que cada uno vive interesantemente vi que en la última etapa del segundo templo antes de la destrucción procedente en la etapa griega ya cuando los romanos comienzan Yerushalayim el templo era receptor de muchos donativos de judíos que ya no vivían en Israel había una comunidad muy importante en Alejandría y había una comunidad muy importante en Roma Roma antes de la destrucción ya había judíos viviendo en Roma y estiman alrededor de 50.000 y que ellos hacían llegar sus donativos por un lado a Mahatish Tashek y luego otros donativos a Yerushalayim por lo cual el templo de Yerushalayim era un templo con mucha riqueza porque recibía lo de la población judía de Israel y lo de la diáspora de aquel tienda Shabbat shalom Ume Morach ¡Gracias!